hostia es verdad que han nerfeado esto uuuh igual ahora si que me necesito la gold me cago en todo lo que se menea pensaba que me quedaba pillado ahí en la esquina no se si la necesito o no puede ser que si sepa que me pillo tantas potis si me lo voy a pillar me lo voy a pillar ah si es que no quito nada tío la necesito la necesito puta shell de primero no se que es eso que huevo me piro vamos a pillar ya el la golden me voy a dejar la potis todavía para pelear fuerte el meteorito joder fps escapeas en tu monitor es que 150 es el máximo de ese monitor que vida se sube con su hukong el 1 a eso siempre lo voy a llevar yo pues no me lo voy a llevar porque pensaba que eso osea vamos a ver tío porque a cojones le meto un aventón para arriba y no me da la cosa esta tío osea que cojones porque no ah me lo lleve ah si si me lo he llevado ah vale vale pensaba que lo mataba tío la verdad no te lo voy a negar pensaba que lo mataba pero bueno se me han olvidado los shell losers que apestan un poco a cerrado apestan un poquito a cerrado apestan un poquito a cerrado no me voy a vaquear que sale el red este tío va a estar tocado si hace la ulti vamos a ir claro joder tengo que alargar 20 segundos vamos a hacernos los minis aunque sea este tío es tonto o que tío cuantas cuantas de estos tiene de básico extras si tiene 5 o no voy a pushar y ya mientras me robo al red voy a pillarme yo osea mientras me robo al blue voy a pillarme esta tambien digo yo que llegaré no tiene shell todavía vale bien esto esta up cojonudo vale muy buena kill se premia se premia el chaseo voy al cofre voy a ativar mi blue y voy a pillar full berserker just vale eh no dengue cuidando ya el dengue y lo hace posible branch va a salir el shell de aquí no lo ha tirado coño pensaba que no llegaba hostia me ha tirado esa ultima cabrón cabrón vale acabamos rápido acabamos rápido y creo que voy a voltear no se si va a ser de rápido no no voy a voltear no voy a voltear a ver si tengo que ocultar se la ha llevado la vaina esta tus directos julio 69 besito yo si muchas gracias mi loco voy a mi blue del tirón y va a quedar rápida por el ex muchas gracias por los 14 muchas gracias por el tiro 1 vale va queo rápido pillamos dengue el ex perdón el dengue también no me da y volvemos rápido para el para la vaina esa a ver si me da el pavo supongo que se habrá va que a ver si no está ahí ya del tirón dale bien vamos a hacer esto rápido más a midcams creo que el pavo está haciendo un fire o algo raro porque lo quiero yo igual el fatal y me vendría de locos esto lo voy a robar creo pero no porque hay un puto básico que atraviesa el fatal y me vendría de locos creo es que me molesta que no pueda me molesta que no pueda tirarle el 3 a su 3 porque se va tío pero bueno o sea me lo corta perdón voy a pegarme el shield branch ahora y luego me hago un fatalis y de último me haré un serrucho supongo o igual o igual o igual ¿cómo? igual luego puedo vender el golden o algo que no sé uff es que esto es tan tonel feo no sé si me renta por el 2 o alguna mierda así o igual no sé 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 Vale, bien Pierdo el red, tío Pierdo el red Igual no Oh Me voy a cagar en la puta, tío Bueno, me voy a hacer el xer, por lo menos Estoy muy fallón, tío, ¿qué coño pasa? Se ha pillado un puto aegis Bueno, por lo menos se ha pillado aegis ¿Me da tiempo a hacerme esto? Creo que es una troleada Ahí encima no he dado el 1 Vale, vale Me daba, ¿eh? Porque el... Bueno Igual no se vaqueaba Si me veía mucho tiempo missing Bueno, vamos a pillar esto Vamos a hacer las mid-counts He usado una way más Y tengo full silver branch, ¿no? Sí Joder Genial Estupendo, tío Siempre tiene que haber una puta troleada de mierda En la que me quiera cagar en los muertos, tío De todos mis familiares Pero no quiero que me desmonetizo en el vídeo Estupendo, tío Estupendo Perdemos la torre por imbécil Se notó el red Sí, sí Se notó el red un montón, tío No que yo haya troleado 28 millones de segundos, ¿sabes? Nada, voy a tirar un 3 y me voy a poner a limpiar en la cara Bueno, ¿por qué no, tío? Como tengo tantísima ventaja Es que soy imbécil, tío En fin No sé si pillarme el dummy ya Estupendo O si necesito Es que no sé Porque ahora me está ganando Entonces no sé si necesito el fatalis Voy a pillarme el dummy y a chuparla ¿Cuánto le queda de red? No sé si tiene shell Madre mía, el silver branch, tío Puto así de mierda, tío Necesito la toxic For sure Voy a hacerme el dummy igualmente Y a ver si me lo follo, tío Necesito ese red Es que necesito el 2 para matarlo Voy a dar unas vueltas aquí para la pasiva Si no me lo llevo, tío Vale, bien Silver branch roto Totalmente un balanceado Falta que te calles Vamos a tirar esta torre Me da para el fénix Joder, que si me da, tú Ah, el silver branch es el mejor puto ítem del juego Ahora mismo, tío Uh, el pago nos ha hecho anti-healing, eh Dummy exe, maybe Podemos triunfar con eso, eh Nada, ya me la toxic Y a chuparla Es broma, eh Qué huevo que te veo afectado, tío Vaya, no necesito 2 para salir del branch Le corta el dash Creo que la exis es el peor activo Que te puedes pillar en este matchup, lo que te O sea, dejar de pegarme Es lo peor que puedes hacer A no ser que ult es perfecto O sea, a no ser que tira la exis perfecta A mi ulti Has perdido por pillarte ese activo de mierda Nice Buen game, la verdad Matchup que se me ha complicado Por imbécil Porque estoy cuajado, tío De la cabeza Pero bueno, siempre hay que darle un poquillo de ventaja al rival Me gusta, me gusta el silver branch Esa es la conclusión de este game A ver si me da algo más de 15 puntillos Los cojones Bueno, por lo menos subimos a diamante 2 Ya estamos cerquita de terminar Y a ver qué se cuece Chau, yo soy el primer TORONTO Gracias por ver el video.